El día de hoy, repasaremos el procedimiento para reemplazar el interruptor de la presión de la dirección asistida en este Dodge Durango. Este vehículo en particular sobre el que trabajaremos hoy es modelo 2001. El interruptor se encuentra ubicado entre la batería y el reservorio del líquido de dirección asistida, conectado a la línea de alta presión, de modo que introduciré mi mano y primero desconectaré el conector eléctrico. Simplemente lo tomaré y lo quitaré del medio. Bien, es una buena idea examinar el conector y asegurarse de que no presente líquido de dirección asistida en su interior. Estas cosas se destacan por perder internamente y derramar líquido de dirección asistida en el arnés. Incluso he visto que algunos en el lugar en que derraman tanto líquido de dirección asistida en el arnés de cables que de hecho el líquido salía por los sensores de oxígeno trasero, de modo que deben asegurarse de que no haya contaminación del arnés de cables en este vehículo en particular. Parece que llegamos justo a tiempo en este caso, antes de que comience a perder en el arnés. Eso es bueno. Ahora, tomo una llave de extremo abierto de 18 milímetros y sostendré la línea en su lugar. Luego voy a tomar un adaptador profundo con mi llave de trinquete de 7 octavos de pulgada y los deslizaré aquí sobre el sensor, de manera que pueda sujetar la línea en su lugar mientras aflojo con mi llave de trinquete y adaptador. Una vez flojo, puedo desenroscar el sensor a reemplazar. Debo tener el sensor nuevo listo para colocarlo cuando quite el anterior. No debemos permitir que pierda demasiado líquido, pero no podemos evitar que salga un poco de líquido de la dirección asistida allí. Una vez que lo hayamos quitado, podemos tomar el interruptor nuevo y enroscarlo en su lugar. Viene con una nueva junta tórica de modo que quedará colocada allí. Nuevamente, tomaremos nuestro adaptador con una llave de trinquete. Los deslizaremos para poder trabajar. Sujetemos la línea firmemente con la llave y ajustémosla en su posición. Una vez hecho esto, podemos tomar nuestro conector eléctrico y conectarlo nuevamente en su lugar. Ahora, solo necesitamos completar con líquido de dirección asistida al nivel necesario, limpiar todo resto del líquido derramado mientras realizábamos el cambio y habremos completado el trabajo. Hemos reemplazado el interruptor de la presión de la dirección asistida en este Dodge Durango.